Existe un lugar en la tierra, donde usted puede disfrutar del más bello paisaje natural. Sentir la magia de nuestro folclor y tradiciones, sumergirse en medio de la naturaleza. Un lugar para vivir momentos intensos de aventura. Recorrer el cañón más profundo. Un lugar para respirar, cerca del cielo, la verdadera libertad. Colca, Perú.